Y este aplauso con el doctor, sí. Ahora doctor, viste que hay una tendencia a muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos, cosa que me parece tremendo, es horroroso. Ahora, ¿por qué una persona puede llegar a ese punto? ¿Qué es lo que se está comunicando e informando mal? ¿Por qué hay gente que piensa que vacunar se hace mal? ¿Por qué cometen semejante locura con los chicos aparte, no? En realidad son una minoría ruidosa. Sí, ruidosa. Son pocos que hacen mucho ruido. En Argentina hay poca gente que no vacuna porque está en contra de las vacunas. Las pocas personas que no vacunan a sus hijos en Argentina es porque tienen acceso a la salud, porque tienen lejos el hospital, porque están trabajando en el campo o en alguna localidad perdida y no tienen acceso. Cuando en realidad hay vacunas gratuitas y obligatorias para toda la población. Claro, son obligatorias. Pero sí, obligatorias y gratuitas. Entonces hay gente que no tiene acceso y por ese motivo no vacunan. Eso pasa en la Argentina. En el primer mundo lo que sucede es que hay mucha gente que está en contra del sistema en general. Son gente que se margen con teorías conspiranoicas. Mucha de la gente que no vacunan a sus hijos son terraplanistas. Piensan que la Tierra es plana y que toda la historia de la humanidad estuvo engañándolos. Estén mentadas. Claro, entonces no hay ningún argumento científico valedero que apoye el no dar vacunas. Hubo un médico... Una cosa es pensar que la Tierra es plana, que no le modifica la vida a nadie. Y otra cosa es no vacunar a un chico. Hay un médico inglés, el doctor Wakefield, que en los 60 publicó un trabajo científico falso que decía que la vacuna triple viral, que es contra el sarampión, la rubiola de papelas, daba autismo. Entonces, este trabajo falso generó que mucha gente empezó a investigar lo mismo. Cuando todos los que empezaron a investigar lo mismo dijeron no, los números no dan. La vacuna triple viral no da autismo, ya el daño estaba hecho. Ese médico lo hizo para patentar una vacuna que no iba a dar autismo, que no existió nunca. Recibió toda la plata y tanto es así que en Inglaterra le sacaron el título de médico y no puede dejar ser de médico en ningún lugar del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. Ese es el argumento principal de la gente que no quiere vacunar. Cuando en realidad la ciencia se ha hecho cientos y miles de pruebas científicas que demuestran que la vacuna, ninguna vacuna da autismo. Está, planito. Por lo cual hay que vacunar. Hay que vacunar. Lo que es, junto con la potabilización del agua, es la acción humana que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Tremendo.